Ya no me llamás a las 3 de la mañana Preguntándome si vivo o si me acuerdo de vos Ya no te quejas de mis ratos egoístas De que quiero ser artista o del tono de mi voz Y si alguna vez quieres saber de mí Te tendría que decir que no Pero un rato más no te puedo negar Pero no los domingos Los domingos te escucho y me acuerdo de vos Domingo me tomo mi peso en licor El domingo me invento tres nuevos amores Para recordar Y ahora que canté lo que dije a tus oídos Todos creen que yo gano y que tengo la razón Me cuesta decir que no me acuerdo Tu cara y tus amigos empezaron a cantar nuestra canción Y si alguna vez quieres saber de mí Te tendría que decir que no Pero un rato más no te puedo negar Pero no los domingos Pero no los domingos Los domingos tres noches y me acuerdo de vos Domingo me tomo mi peso en licor Domingo me invento tres nuevos amores Para recordar Y ahora que al juego de mostrarme débil Ya no hay que jugar Y vos esa sonrisa nueva No mires con miedo si estamos igual Ojalá no te asuste lo que te grito Tu voz susurrada es lo que necesito Y si aún quieres saber de mí Estoy libre los domingos Estoy temblando como locoposta Estoy muy nervioso Y aún cuando cantan las canciones Sigue siendo mucho tiempo sin tocar Es hermoso escucharlas No decimos más cuando en silencio Nos miramos que a tirar portazos y gritar Nos decimos que todo termina igual Pero sabes que vamos a intentar Si decimos que no damos más Decimos dejar todo atrás Pero sabes que me encanta intentar Si te digo que esto vale la pena O te digo más que nos valga reír Porque si hablo demasiado vos te vas Tengo que hablar menos y hacer más Vos deja unos besos Que me cuesta levantar Te doy mi sonrisa Y un minuto nada más Vos deja unos besos más que cuesta levantar Te doy mi sonrisa y un minuto nada más Y me encantaría poder fingir O mejor que sos la primera o que soy yo tu último actor Porque sigo dando vueltas Sigo descubriendo a dónde más No quiero estar pero a dónde sí Siempre es julio y siempre frío Siempre es frío tu mirar Dame un día más Que te muestro Todo lo que doy Todo lo que soy Todas las razones Por las que vale lo nuestro Hasta levantarse Hasta levantarse No hay nada que ver Y si todo lo de afuera nos aburre Y ya no soy quien quiero ser Y es que sigo dando vueltas Sigo descubriendo a dónde más No quiero estar pero a dónde sí Siempre es julio y siempre frío tu mirar Dame un día más Que te muestro Todo lo que doy Todo lo que soy Todas las razones Por las que vale lo nuestro Podrías darme una razón Para seguir acá Y yo repetí otra vez Que esto tiene sentido Yo repito la oración Que nos trajo hasta acá Y que diga la razón Hasta dónde llega Y te importa Si mis ojos No dan más Y no Ya sé Cada promesa Barata que borré Perdón Así No es la vida Que una vez nos prometí Muy joven para regalar el mundo Muy viejo para fingir que es verdad Muy joven para regalar el mundo Muy viejo para fingir que es verdad Muy viejo para fingir que es verdad Y ya sé Yo sé que te hago, sé que te hago mal Vos ya no te preocupes Que mañana No voy a estar acá Gracias Cuento un nuevo lunar en tu mano Acaso Acaso es ese que quedó del verano Lo declaro mío como a todos los demás Aunque no los conocí Hace un tiempo atrás Sigue siendo nuevo cada día Y ojalá Ojalá sea igual Toda la vida Ustedes Así a veces Tengo risos Lo mejor que me pasó Y no respondís No sé bien qué estoy haciendo Pero si es con vos No puede estar tan mal No puede estar tan mal No sé qué será de mi suerte mañana Cada vez se alarga más la semana La distancia enseña Aguantarse el dolor Las memorias me hacen recordar su sabor Sigue siendo nuevo cada día Y ojalá Y ojalá sea igual Toda la vida Disculpa si a veces digo que eso es lo mejor que me pasó Y no respondés Un, dos, tres, cuatro No sé bien qué estoy haciendo Pero si es con vos No puede estar tan mal No puede estar tan mal No sé bien qué estoy haciendo Pero si es con vos No puede estar tan mal No puede estar tan mal Una última No sé bien qué estoy haciendo Pero si es con vos No puede estar tan mal No puede estar tan mal Gracias ¿Alguien sabe qué tema es solo con eso? No ¿No? ¿Y si hago esto? Ok Siempre quise ganar Desde el comienzo Aunque quise parar Yo solo me convenzo Y sigo Aunque he intentado Olvidarme su apellido Una parte de mí sabe Que es la calma de mi ruido Y digo Fui yo quien te pasó Cuando me escribiste Hace años que llego Pero sé que estás triste Y pienso Si vieras cómo era antes Si vieras cómo era antes Si vieras cómo era antes Uy mira cómo caemos Si hay un rato sin hablar Casi en el mismo instante Piquemos que no sabemos lastimar Y no digan que no la pase mal Si lo último que dijo Si lo último que dijo Es ser feliz Ya ni me acuerdo De por qué siempre peleamos Y debatiendo Si quedarme O si nos vamos Y aunque haya alguien Que ahora escuche Mis latidos Vos fuiste el nido Y me cuestiono Qué habrá sido Si yo hubiera estado aquí Cuando me encontré Ya no sé qué visten Pero siempre bancaste Y hoy dicen que vos no cambiaste Y hoy dicen que vos no cambiaste Uy mira cómo caemos Si hay un rato sin hablar Casi en el mismo instante Piquemos que no sabemos lastimar Y no digan que no la pase mal Si lo último que dijo Si lo último que dijo Es ser feliz Aunque he intentado olvidarme su apellido Una parte de mí sabe Que es la calma de mi ruido Y digo Bufre no me saquen No me acuerdo la razón Cambio de teléfono Que no de corazón Como no te llamo Lo descaro en mi canción Gritaría tu nombre Pero siempre fui un cagón Me siento bajón Y con el humo me extingo Las personas se me van Y nunca las distingo Todas las semanas siento Que pierdo la cara Y ahora todas las mañanas Se siente como domingo Uy yo quien te fallo Cuando me escribiste Hace años que llegó Pero sé que estás triste Y pienso Uy mira cómo Caemos si hay un rato Sin hablar Casi en el mismo instante Expliquemos que no sabemos lástimar No digan Que no la pasen mal Si lo último que dijo Es ser feliz Otra vez no nos miramos al hablar Te cuidamos y el fuego se apagó Cada vez que no te asustes Imagino lo peor Mientras sonrío Pienso que todo va a acabar Sé que ahora estamos bien Sé que ahora estamos bien Pero vos ya sabes Qué bien nos sale ocultar Mi amor Qué lindo finjo reír Y no es que no es que no es que no es que te mentí Y no es que te mentí cuando te dije que te amo Pero no sé si me estoy mintiendo a mí Pero no sé si me estoy mintiendo a mí Porque este intento de que haya algo de paz Porque no sé bien qué hacer Cuando te vas No digan Que no la pasen mal Si lo último que dijo Es ser feliz Hoy mi amor Salió a un bar A conocer y a conversar Cuesta admitir Que tengo miedo De cada vez Que en casa me quedo No tengo tiempo De pensar en celos Que pase lo que quiera Que la miren Que conozca Pero cuesta admitir Que no es celos Ni falta de amor Es miedo Que si pienso en hombres Pienso en lo peor Y es que sí Ojalá Salíse libre Con quien sea que te sepa Respetar Cuesta admitir Que tengo miedo Qué buenos hombres Hoy los cuento Con los dedos Me duele que cuando camino Con ella en la vereda Sea tan distinto A como es Cuando sola se queda Si las voces Son más agresivas Los ojos Más insoportables Yo quiero decirle Que hay que cuidarse Pero que ella nunca Es culpable Así que Mírala ahí Camina la línea Entre el miedo Y la adversidad Ya vio lo peor De la gente Ella busca igualdad Ya sabes que tantos Te quieren callada Tu espalda quebrada Y la mente domada Ya sabes que el mundo Está lleno De tantas personas Que te hacen Carnada Mírala ir Mírala arreglar Su corazón Como si nada Mírala ir Mírala ir Mírala ir Mírala ir Mira la ira Camina la línea entre el miedo y la adversidad Se vio lo peor de la gente y aún busca igualdad Se sabe que tantos te quieren callar Tu espalda quebrada y la mente domada Se sabe que el mundo está lleno de tantas personas Que te hacen carnal Mira la ira Mira la arreglar su corazón Como si nada Me dio tranquilo y no pensaba que al empezar la semana a las 5 de la mañana En un semáforo ocupado Alguien un poco apurado O tal vez algo cansado Quiso pasar Me llamaron a las 12 y 16 de un 27 de enero Me dijeron que te golpeaste la frente Y estabas inconsciente Y no te podía ver Perdón por haber dicho algo de más Perdón por no haber dicho suficiente Perdón por haber dicho algo de más Perdón por no haber dicho suficiente Perdón por haber dicho algo de más Perdón por no haber dicho suficiente Perdón por haber dicho algo de más Perdón por no haber dicho suficiente Perdón por no haber dicho algo de más 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 Perdón por no haber dicho suficiente Perdón por haber dicho algo de más Perdón por no haber dicho algo de más Perdón por no haber dicho algo de más Perdón por no haber dicho algo de más Pero ahora nos cortaron el canal Y si no es por las redes no me entero Porque también nadie quiere hablar Si todos pensamos igual que no haya más discusión Pero yo siento que quiero gritar y cambiar la situación Pelear contra lo malo no es violencia Pelear contra injusticia es compasión Pelear contra injusticia es compasión Hoy suspiro nada más Cuenta que fuiste a ser Sufiro nada más Hoy suspiro nada más Cuenta que fuiste a ser Sufiro nada más Callamos a los que encuentran su lucha Por la moza quien muere sin razón No digas que es exageros cuando digo No digas que es exageros cuando digo Que en esta mesa nadie quiere hablar Hoy suspiro nada más Hoy suspiro nada más Cuenta que fuiste a ser Supiro nada más Supiro nada más Cuenta que fuiste a ser Supiro nada más Supiro nada más Santiago, María y treinta mil más Todas las mujeres que dejamos atrás Toda la gente Tras la casa Tras la casa No me importa si te ofendo No me pidas Que en esta mesa Que en mi casa Cuando hoy suspiro nada más Cuenta que fuiste a ser Supiro nada más Hoy suspiro nada más Cuenta que fuiste a ser Supiro nada más Cuenta que fuiste a ser Dame, dame todo lo que pido Dame los aplausos, dame caos, dame ruido Dame una razón que me saque de la cama Dame una mejor motivación que ganar fama Dame, dame noche sin dormir Noche que pregunto para qué voy a seguir Noche que me acuerdo de fracasos y de errores Mientras decidí cantar sobre drogas o de amores Cuando yo barro en lo que todos guárdenme un par Porque necesito todo el tiempo que pueda usar No me alcanza con mis horas para estar despierto Y es que antes de dormir prefiero estar muerto Dijeron que el insomnio era algo de la edad Pero cuando nunca duermo pienso con más claridad Unas horas más, unas más y ya paro Este juego de fingir que soy adulto es caro Este juego de fingir que soy adulto es caro Este juego de fingir Hoy me paro seguro y le grito a este mundo Que ya no cuento mis miedos Yo cuento segundos que me quedo sin aliento Y pidiendo por más Toda angustia se va Y yo aguanto mucho más Las deudas, las cuentas y la facultad El cielo que me acompaña por toda la ciudad Los días que cuento para la alquilería El tren que me lleva a cada amanecer Y cada concierto que vaya a tocar Se lo dedico a quien me pidió que nunca toque en un bar No te enojes y yo tenga otro camino por trazar Ni me digas que yo quería que me dedique a estudiar Y estoy en cada escenario que me dejes tocar Te cato mis letras mientras quieras escuchar Y uso cada rima para relajarme un poco Pero honesto es darme cuenta que acá todos estamos locos, ¿sí? Oh, 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 oh Aploja el nudo, por favor Me ayudan diciendo la palabra canto Es canto Un, dos, tres, va, 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 canto Porque doy todo Porque yo sigo Porque doy más Canto Porque estoy vivo Porque doy todo Canto Porque yo sigo Canto Porque doy más Canto Porque estoy vivo Porque doy todo Porque yo sigo Abloca el nudo, por favor Abloca el nudo, por favor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohO Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Abloca el nudo, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hazlo en uno, por favor Hoy vivo En el ruido Más calma yo vivo Y si hacemos silencio Gracias Gracias Algún verano del 60 Él volvió a casa de cantar Tercero subió costanera Hasta que la escuchó gritar Tres hombres rodeaban su presa Tercero no dudó en saltar Ella corrió apenas pudo Él terminó en el hospital Tres puñaladas en el pecho Nadie creyó que iba a salir Se enamoró de su enfermera Se comenzaron a escribir Segundo me contó que Siguieron escribiendo Sin miedo a costaneras El cielo nunca fue rival para su amor Hay veces que los buenos Están y no sabemos El cielo nunca fue rival para su amor No obstante en que la cama Se enamoró de su enfermera No obstante en que la semana Se enamoró de su być en el 0-35-20-40mativ.com Se tomó un vuelo tú con mano Que nunca llegó a aterrizar Ella llamaba preguntando Y nadie supo qué decir Decían fallas del sistema Luego dejaron de escribir Hace unos años lo vi a cuarto Microfoneado en mi TV Ya no decían que fue el clima Fueron los del 76 Segundo me contó que siguieron escribiendo Sin miedo a costaneras El cielo nunca fue rival para su amor Hay veces que los buenos están y no sabemos El cielo nunca fue rival para su amor Wow-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh y el final de esta canción. ¿Alguien levantaría la mano si conoce del poeta Roberto Santoro? Me gusta preguntar eso porque yo no sabía de él hasta que leí este poema. Pero el poema es muy cortito. Pero dice Yo amo, tú escribes. Él sueña. Nosotros reímos, vosotros cantáis y ellos matan. Roberto Santoro escribió ese poema en el 78 y en el 79 desapareció. Por eso me parece me sacó el aire cuando leí esa última oración. Y su enfermera no amó a nadie más No podía hablar de él sin llorar Hace unos años se encontraron De cinco nietos le ha de hablar Diles que no paren de jugar Y no se olviden de conjugar Yo amo Tú escribes Tú escribes El sueña Nosotros reímos Vosotros cantáis Ellos matan Pero segundo me contó Siguieron escribiendo Sin miedo a costaneras El cielo nunca fue rival para su amor Hay veces que los buenos están y no sabemos El cielo nunca fue rival para su amor No, 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 no No, 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 no. Porque yo siento que esto siempre va a ser todo igual Y es que siempre yo me pregunté ¿Qué es lo que llamamos amor? No es solo una frase, yo pregunto en serio Decime si solo soy yo Y si todo es justo como lo queremos No hubiera problema, más no es esa mi pregunta Ya, no sé que somos vos y yo Pero quédate un rato ya No sé que somos vos y yo Pero quédate un rato ya No sé que somos vos y yo Pero quédate un rato ya No sé que somos vos y yo Pero quédate un rato Es que si pienso en todo lo que vos me haces sentir En serio digo que me falta tanto que escribir Pero si vamos a definición No sé si decirte mi amor Yo no soy tu dueño y si vos te dejarás el mundo es tu caparazón Yo solo quiero darme todo cuando veo tu mirada Y si querés ser la tuya a mí no me importa nada Porque ya, no sé que somos vos y yo Pero quédate un rato ya No sé que somos vos y yo Pero quédate un rato ya No sé que somos vos y yo Pero quédate y probamos de nuevo si ya No sé que somos vos y yo Pero quédate un rato ya Ya va a terminar lo que queda de noche Y mis parpados se empiezan a cerrar Y aunque ya no es nuevo me sorprende Que tu cabeza en mi hombro se vuelva a apoyar Y si aún no sabes voy a estar acá una vida Si está bien por vos Y si vos me das tus ojos Yo doy todo de mí Tu piel contra la mía Y olvidar todo alrededor Na 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 Chao 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 Parece que lo repito otra vez para mí Ya no sé si vos cambiaste o nunca fuiste así Te mostré un poquito de ese lado que nunca admití Y contaste a mis espaldas mucho más que la verdad Y por primera vez te vi ¿Será que creíste que tus platos rotos siempre voy a arreglar? Y la copa alzada ya no vale nada Si en pedazos está Y aunque no hace falta aclarar Ya no más Repetí más de una vez Las reglas de un juego que ya conoces No creí que pase y hoy ves Levantar mi copa y brindar otra vez Por tu bien y por los amigos Por todos esos que hoy ya no están Y por esas pocas personas Que dejan un hueco cuando se van Y se va aguantando todo alrededor Aunque lo demás no esté a su favor Habrá paso al titán O agárrate a lo que se te viene el titán O agárrate a lo que se te viene el titán No, no, no Te digo lo que no te conviene el titán Te digo lo que a vos te conviene escuchar No, 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 no Si saber de vos que quizás no entiendo Cosas que pasaste que capaz no estoy viendo Pero ves que sostuve tu mano al llorar y te evité terminar Sonriendo y es algo de valer Ahora que te estás haciendo, tenés que saber Nunca quise lastimarte, solo entender, solo trata de ver A este punto cambiamos la forma de ser Porque hubiera intentado de cualquier manera Y creí que te tendría por la vida entera Como mierda dejamos que esto muriera No, no Supongo que decirte no estás el problema Yo nunca te tuve, solo estuvo un rato Intento saber cómo tratar conmigo ahora que estoy Mira que traté de entender Me culpaba más en saber Mira que traté de entender Me culpaba más en saber No, 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 no Una última canción, mil gracias, se saben cuál es O sea, nadie va a estar Otra vez nos quedamos callados Sonriendo tarados al ver Lloviendo como te mordes los labios Vos riendo porque vuelvo a caer Y en este segundo que no digo nada Me doy cuenta que por vos quiero intentar Y si calmo tus demonios Y te juro vos calmar los míos No me digan que no falta algo más Y vos me das refugio Tu voz Besa mi frente Mientras mi voz Llena tus tardes Un, dos, tres Un, dos, tres Dame la mano y olvídate Uh, 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 uh Y pensar que me dijiste una vez Nunca me rompieron el corazón Sonriéndome Sonriéndome no me di cuenta Que querías gritar Hasta ahora Y si te quedas ahí Con los ojos bien abiertos Si te guardo en un frasquito Junto con este momento Porque la canción de fondo Y lo adictivo que es tu aliento Como te mordes los labios No lo quiero dejar Uh, 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 uh Y voy odiando la distancia Si escuchando diletancia Digo ¿Qué nos va a pasar? Y vos Me das refugio Tu voz Besa mi frente Mientras mi voz Llena tus tardes Esto es increíble, loco Un, dos, tres Dame la mano y olvídate Uh, 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 uh ¡Oh, oh, oh! 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 Esa es la parte que algunos me acompañan, pero algunas no. Ok, hagamos este lado O sea, más o menos justo acá Un, dos, tres Más fuerte Un, dos, tres Alguien ayudó Un, dos, tres O sea, ya empezaron mejor Fuerte Para mí esto es re divertido Ahora, todos Pero lo más bajito que puedan Dame la mano y olvídate 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 Una última que nos vamos Que me voy Olvídate 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 Me dijeron, escribí una canción Que sea vaga y que les hable a un montón No me importa esta noche, yo canto sobre mi mamá No Esta era la parte que no sabía si alguien se identificar Y es la parte que más me manda mensaje Y quiero llamarte y decirte una vez Que a veces siento que no me conoces Y aunque no quiero terminar una letra triste Siento que nunca lo hiciste Y aunque tengamos problemas los dos Hoy digo basta de culparte a vos Si veo tu sonrisa en mis fotos Y el tamaño de mi frente Tengo tus mismos miedos pero intento ser valiente Tus ganas de pelearla si vos nunca estás cansada Y yo dormí cinco horas la semana pasada Tuve muchos días que juré no volver Y razones y canciones que ya no quiero ver Con ají y con... Quise cerrar la puerta Quiero que veas a tus nietos Quiero dejarla abierta Y me dijeron escribí una canción Que sea vaga y que les hable un montón No me importa esta noche Yo canto sobre mi mamá Es la canción que más escucho como Ok Que alguien ya fija como Ok tengo que llamar a alguien Tengo que hacer una llamada después de esta Cuesta chavón Cuesta en las cosas Cuesta Cuesta Y me dijeron escribí una canción Ustedes Que sea vaga y que les hable un montón No me importa esta noche Yo canto sobre mi mamá Que tengan una linda noche Nos vemos en un segundo Muchas gracias Aplausos